La cadena de valor es el conjunto de actividades que se llevan a cabo para realizar la operación comercial de la empresa. Cada actividad emplea insumos y crea información, es decir, son todas aquellas actividades que forman parte de la empresa, desde el abastecimiento de materia prima hasta la entrega del producto final a los clientes. En cada una se va agregando valor al producto. La fuerza de la cadena está determinada por el eslabón más débil. Estas actividades se pueden dividir en dos grupos, actividades primarias y actividades de apoyo. Actividades primarias están implicadas en la producción, venta y asistencia postventa, dentro de estas se encuentran. En primera instancia logística interna que tiene que ver con todo lo referente a recepción, almacenamiento y distribución de insumos, manejo de materiales, inventarios y devolución a proveedores. En segundo lugar operaciones donde se realizan diferentes procesos de manufactura como transformación de insumos en producto final, transformación de otros materiales, empaque, ensamble, embalaje, mantenimiento de equipos, entre otras. En un tercer plano logística externa donde se recopila, almacena y distribuye físicamente el producto a los compradores. Cuarto nivel, mercadotecnia y ventas que se pueden entender como el medio por el cual los consumidores compran el producto y la manera como se trata de inducirlos a comprar los productos donde podemos encontrar diferentes estrategias publicitarias de promoción, producto, precio y plaza. Por último servicio, todo lo relacionado con el mantenimiento del valor del producto en el tiempo, instalación, reparación, cambio, todos los servicios adicionales ofrecidos por la empresa. Actividades secundarias o de apoyo. Estas dan soporte a las actividades primarias y se apoyan entre sí, abasteciendo todos los procesos de compra y adquisición de los insumos necesarios para llevar a cabo la operación de la empresa. Desarrollo de tecnología referente al know-how, los procedimientos internos de la empresa y el uso de diferentes tecnologías dentro de la empresa para mejorar la calidad de servicio. Administración de recursos humanos, los procesos de contratación, entrenamiento, capacitación del personal, formación continua, liquidación de nómina y renovación de contratos principalmente. Infraestructura de la empresa que es todo lo relacionado con la administración general de la empresa, planeación, finanzas, contabilidad, asuntos legales, aspectos burocráticos de la operación de la organización. Finalmente, Michael Porter llama margen a la diferencia entre el valor total del producto o servicio y el costo colectivo de desempeñar todas las actividades para producirlos. Para comprender mejor este planteamiento se debe reconocer qué quiere decir ventaja competitiva. Es una posición favorable en un mercado, defendible en una industria. Según Porter, esta es de tres tipos. Liderazgo por costos donde se alcanza una posición favorable a partir de la elaboración de productos y las actividades que integran esta operación con el menor costo en la industria. Diferenciación donde una firma intenta ser única en algunas dimensiones de su industria al ofrecer características en sus productos o servicios que ninguna otra compañía tiene. Enfoque donde una compañía fijó ser la mejor en un segmento de la industria. Gracias a la realización de un estudio de mercados, se identifica un sector que posee unas necesidades específicas que no son bien cubiertas por otras empresas o se satisfacen de manera general. Esta última puede ser de dos tipos. Enfoque por costos o enfoque por diferenciación. Ambas básicamente sostenidas en los planeamientos del liderazgo por costos y diferenciación, sin embargo enfocadas a un segmento específico del mercado. Existen cadenas de valor para cada eslabón de la cadena de abastecimiento. ¡Gracias!